Gloria a Dios, Aleluya. Vamos a orar a todos, estamos orando, sigamos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias te damos Señor, gracias a Dios mío por este nuevo día que nos das en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 a todos orando todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 oyente el programa la voz de salvación vamos a hablar también de que está escuchando la radio tiene alguna necesidad tiene alguna cosa que pedir a dios vamos a orar gloria a dios gloria a dios gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando aleluya 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 gracias señor gracias Dios mío, por esta casa de oración, gracias, Señor, por traer las almas, Señor, sigalas traiendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice, bendice, Señor, este nuevo día, hoy día, lunes, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice este día, lunes, aleluya, gloria a Dios, 25 de marzo de 2024, sí, Señor, drama, tu bendición, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 siga traiendo las almas, Señor, siga traiendo a tus hijos, tus hijas, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice el culto de doctrina, hoy día, Señor, bendice, Señor, bendice a todos los que vienen a tu casa de oración, sigalos traiendo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 Señor, sanos, conservanos, sean salvos, salvan estas almas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, aleluya, 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 el pan nuestro de cada día, dándole hoy, perdonen esta deuda, así como nosotros perdonamos a nuestro dolor, no nos dejes caer en tentación, valieron de todo mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos, los siglos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 acércate a nosotros, Señor, nosotros nos acercamos a ti, Señor, en misericordia, tempe, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, traiga a tus hijos, tus hijas, Señor, traiga las armas a tu castigación, iglesia, pende, gota la cosecha, aleluya, aleluya, al uya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tu palabra dice, Señor, Yo honro a los que me honran Y me hallan los que temprano me buscan Aleluya, aleluya, aleluya gloria, 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 gl Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, todos orando, todos orando, dale orad a Dios. Hoy en el programa La Voz de Salvación le invitamos a orar también. Si hay algún enfermo, oren por el enfermo. Que el enfermo se ponga también a orar para que Dios le envíe sanidad de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. envía medicina, Señor, para todo el que se te solicita, mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios tu palabra dice, Dios mío, aleluya, aquí les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice el hogar, la familia, el trabajo, aleluya salvan estas almas, Señor, líbranos, Señor, de los enemigos líbranos, Señor, de las horas y las tinieblas líbranos, Señor, de los falsos profetas y los perros gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya mi alma te alaba, Señor, salvan estas almas, Señor, gloria a Dios aleluya, 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 oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos por toda la congregación de la iglesia, pentecostal a cosecha por todos los hermanos, hermanas, colaboradores, colaboradoras aleluya, aleluya, por los diáconos, por las obreras por los pastores, Señor, de tu casa y oración iglesia, pentecostal a cosecha levanta obreros, Señor, levanta obreros para tus miedos aleluya, aleluya, aleluya la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor envía, Señor, obreros para santo envía, obreros, Señor, preparados preparados en la palabra preparados, Señor, Dios mío, para santo aleluya como valientes, Señor, soldados de Cristo Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, aleluya aleluya, gloria, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oro por todos los locales de la iglesia pentecostal a cosecha desde Tumbes hasta Junín, Señor Pues el local de iglesia aprende otra cosecha en Pisco Lleva la salma Señor Lleva la salma Señor a este lugar de tu casación en Pisco Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Acepta, Señor, nuestro ruego, nuestra súplica Escucha, Señor, la oración de tu pueblo Iglesia, pente, gota, la cosecha, aleluya Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces Gracias por los milagros, Señor Siga sanando a los enfermos, Señor Porque tu palabra dice, Señor Estas señales se irán a los que creen, aleluya En mi nombre pondrán las manos a los enfermos Y sanarán, son las señales verdaderas del Evangelio Para que las personas viendo, Señor Las maravillas se conviertan a ti y se salven Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios De misericordia, tempea, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Haznos descansar, Señor Tu palabra dice, venir a mí Todos los que está ahí trabajados y cargados Que yo lo voy a hacer descansar, sí, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Rompe las cadenas, rompe las atoras Quémelo al diablo, Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ora por la iglesia, aprende a usted la cosecha En Piura, Señor, por todos los locales que hay en Piura, Señor Por su dirigente, Señor Dios mío Por su esposa, el dirigente Y todos los diáconos Todos los colaboradores, colaboradoras Miembros y miembros en Piura La región de Piura, mi Dios Porque hay en la revisión en los 800 Aleluya, aleluya 820, el amplitud mulal en la ciudad de Piura Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias por las emisoras que tú has puesto, Señor Para tu casa, oración Iglesia, pente, costará cosecha Para transmitir, Señor, tus maravillas Para transmitir tu palabra, Señor Para alimentar el alma, Dios mío, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Oro por la región de la envejeca, Señor por todas las iglesias pentecostal o cosecha que están en la mayeque por la sede nacional aquí en chocica del norte para ero morante distinto la victoria aleluya por la iglesia pentecostal o cosecha en juan juan y 457 oro por los propietarios de ese local señor de misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria gloria a dios gloria a dios gloria gloria al adiós gloria dios gloria dios al adiós gloria a dios. gloria dios aleluya 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 aluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios o sorando todos hablando darle grado a dios a dios oro por la región de la libertad señor en misericordia señor oro por la región de la libertad abe puertas grandes señor en la región de la libertad mi dios en el nombre de sus novedades y odio gloria dio no reyes aleluya 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 gloria 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 dios gloria dios gloria dios la gloria dios la lluvia el día de luís aleluya de luís aleluya lo redió gloria dios gloria dios gloria dios Siga traiendo las almas, Señor Siga traiendo a los católicos, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Tú amas, Señor, a los católicos Tráigalos, Señor, a tu casa oración Tráigalos, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Tráigalos, ateos, Señor Tráigalos, que no te conocen, mi Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tráigalos, que tú quieras salvarlo, mi Dios De misericordia, te empiezas, aleluya Oro por casma, por iglesia, apente, gota la cosecha Por todos los hermanos y hermanas Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice, bendice, Padre Santo, el hogar de cada hermano, cada hermana Que viene a tu casa, oración, iglesia, apente, gota la cosecha Bendice a todos los oyentes de Cadena Radiovisión Y ponga más oyentes, Señor Salvo muchas almas en el Perú, para eterno Salvo muchas almas en todo el mundo, mi Dios Oro por tus discípulos, Señor Por tus ministros, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Tú tienes ministros en todo lugar, Señor Oro por tus siervos, por tus siervas, Señor, mi Dios Tú conoces los que son tuyos, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Gloria a Dios, gracias Señor Gracias Padre Santo, gracias Señor Por la salud, gracias Señor Dios mío, por este local De Iglesia Pentecostal a cosecha Bendice Señor, bendice este local Y todos los locales de Iglesia Pentecostal a cosecha Oro por Cajamarca Señor, oro por todos los locales En Cajamarca, Dios mío Aleluya, ten misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Aleluya, sana los huesos Que has abatido Dios mío Ten misericordia, ten piedad, aleluya Perdona Señor, mis pecados Mis ofensas, perdona el pecado De tu pueblo, mi Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios hay poder en el nombre de jesús ahora por todo señor la región de punín señor por la iglesia pentecostal cosecha en huancayo y mamán caca chica y este señor el local de tu casa oración también porque en la revisión en los 740 la amplitud mulada aleluya 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 gloria gloria a dios 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 ahora por lima señor por la ciudad de lima para el santo por la iglesia pentecostal cosecha en lima aleluya 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 ahí estamos señor en la ciudad de lima ahí estamos en señor en jeromo queba 568 en lima perú aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios sana los enfermos que están señor escuchando la radio sana los enfermos que ameniza tu casa oración sana señor dios mío opera el cáncer señor sana señor dios mío aleluya gloria gloria a dios 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 gloria a dispuesto para ayudarlos, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, guárdanos Señor del mal, guárdanos hombres malos Señor, guárdanos Señor de los hombres amadores de sí mismos, sí Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús, guárdanos de los falsos profetas, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 todos orando todos orando ahora por amazonas señor o la iglesia pentecostal cosecha en amazonas aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oro por el joven, curo joven. Oro por el coro de jóvenes, Señor, hermanas y hermanos, Señor. Oro el coro de jóvenes, Dios mío, aleluya. De misericordia, te empiezas, Señor. Oro también por el coro de Señoras, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por los especiales, Señor, que traen los hermanos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor, libera, Señor. Libera de todo espíritu maligno, todo espíritu engañador. Todo espíritu de las tinieblas lo reprendo en el nombre de Jesús. Echo fuera los demonios, salgan, demonios, salgan ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal, demonios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo. Las enfermedades, las dolencias, salgan, salgan, salgan. En el nombre de Jesús, salga ahora, salga ahora. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya aleluya no se quede dormido no se quede dormido da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 reprendo los demonios reprendo espíritu malino reprendo las obras tienen las salgan demonios en el nombre de jesus gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria yo l delightful ahora dios aleluya no solo redidio lo en sincereھ tot aleluya 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 alababa sea el señor gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oro para Eterno, para Celestial, para la Iglesia Pentecostal, en Guermaca, aleluya, gloria a Dios, en misericordia, los hermanos de Huancabamba, Señor, los hermanos, Señor, Dios mío, de Pucará, en misericordia para ellos, Señor, guarda los del mal, Señor, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 confirme la sanidad, los oyentes que están escuchando y están enfermos, Señor, sánalos, Señor, envíale sanidad, confírmale su sanidad y tráelos a tu caso oración para que testifiquen, para que tu nombre sea glorificado, Señor, aleluya, 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 gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, y amén, gloria a Dios, todo de pie, aleluya, gloria a Dios. Salvo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salación, con la paz del Señor Jesús, amén. Vamos a levantar las manos y agradecer a Dios. Gracias, Señor, gracias, por su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, por su amor. Aleluya, 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 gracias, por su amor. Aleluya, 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 gracias, por su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, por su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, por su amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! ¿Aleluya? ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! Tú eres hermoso, amado mío y dulce Nuestro lecho es de flores, amén ¿Y quién es esa amada? La iglesia La novia del Cordero, amén ¿Y quién es nuestro amado? Jesucristo En el cielo van a ver las bodas del Cordero, justamente esto está escrito por eso, amén Gloria al Señor, tomen sus asientos, eso les digo para que su fe aumente y siga hasta el fin